La Tierra de Mis Amores 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Andando! ¡Andando! ¡Venga, vamos andando! ¡Venga, vamos andando! ¡Eso! Si queréis el paso más corto, pero andando no nos quedamos clavados y lo que vayamos a hacer es mucho más suave no podemos coger y quedarnos quietos ¡Venga, andando! ¡Vámonos nosotros a la izquierda! ¡Suscríbete! ¡Vámonos nosotros a la izquierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos a la derecha! ¡Vámonos medio más a la izquierda! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Venga, otra vez! ¡A la izquierda! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.